En menos de tres meses, Osasuna tendrá que presentar al Gobierno un plan de viabilidad y una auditoría externa de los años 2005-2014. El Gobierno de Navarra ha aprobado el acuerdo para concretar la Ley Osasuna y fijar el calendario de pagos y las cuantías adeudadas. Hacienda crea una unidad para seguir al detalle si se cumple ese plan de pagos. Muy buenas tardes. El Gobierno define, mejor dicho, algunas cuestiones que hasta ahora, dice, no estaban recogidas en la ley y fija un calendario para marcar los pagos. Mientras en los tribunales se ha archivado la denuncia interpuesta por Contus en torno al aplazamiento de la deuda, el juez considera que todas las actuaciones del Gobierno de Navarra estaban amparadas por la ley. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Sobre las dudas generadas en las últimas horas en torno a las inversiones de Volkswagen en España y con ello también en Navarra hoy mismo, el ministro Soria ha vuelto a ratificar el compromiso de la multinacional frente a las dudas y los reproches de la oposición. Es que usted, igual que yo, sabemos que todavía la empresa no ha dicho nada al respecto. Ni en una sola de las ocasiones, para su tranquilidad y también para la mía, han puesto la más mínima duda a preservar el nivel de inversiones que tenía comprometido en España. Sobre la contratación de Yolanda Barcina por Telefónica, hoy valoraciones dentro de su propio partido y también del Gobierno de Navarra. Esto crea inquietud no solo en la ciudadanía, sino incluso en instituciones como el Consejo de Europa, que ya el año pasado hizo un informe. Este tipo de situaciones no fomentaban ni la transparencia ni la confianza en la clase política. Ella en este momento es una persona que no tiene ningún cargo público, por lo tanto, pues ella busca su salida profesional después de la política, pues como ella entiende que es mejor. Barcina solo tendrá vehículo oficial y dos escoltas cuando esté en Navarra. El nuevo protocolo de protección para expresidentes retira esos servicios fuera de la comunidad. Miguel Sanz también mantiene el coche oficial, aunque la expresidenta tiene el mayor grado de seguridad. El Gobierno se basa en un informe de policía foral que constata menos violencia en Navarra. Ahorra así 388.000 euros. Dos millones y medio para la ampliación del colegio público de Sarriguren. El Gobierno aprueba esa partida destinada a la última fase que corresponde a las instalaciones destinadas a los alumnos de educación primaria. Herida grave una niña de seis años tras caer diez metros desde el balcón de su casa en Pamplona. Las trabajadoras de la farmacia debajo vieron atónitas cómo se desplomaba a escasos metros del mostrador. Es el segundo suceso de estas características. Hace dos días cayó otro niño de tres años del balcón de su casa en Leiza. Osasuna continúa preparando el partido liguero del sábado frente al Albacete, mientras que anoche hubo Copa del Rey de Fútbol. Salas Pilvidal se clasificó para los cuartos de final tras doblegar 3-2 al Vurela. No hizo lo mismo Magna Gurpea, que perdió por 4-1 ante el Barcelona en el Palau. El conjunto de Imanola Regui no pudo superar al co-líder de la Liga y a uno de los máximos favoritos. A partir de ahora, los viajeros de la Línea 4 se van a llevar toda una sorpresa cuando monten en su Villavesa. El Kulturbus pretende ofrecer a los pasajeros un viaje distinto, con monólogos, raperos y cantautores. Quieren hacer del trayecto todo un espectáculo. El Gobierno de Navarra ha requerido al Club Atlético Osasuna, que realiza un auditorio y un plan de viabilidad y lo presente en tres meses. Se concreta así la aplicación de la Ley de Reestructuración de la Deuda del Club. Además, han designado ya al inspector de Hacienda, que va a participar en la Comisión de Control del Club. El Gobierno foral ha aprobado ya los pasos concretos a seguir para cumplir con la Ley Foral de Reestructuración de la Deuda del Club Rojillo. Para empezar, fija un plazo máximo de 90 días, tres meses, para que presente una auditoría de los años 2015 a 2014, así como para la elaboración de un plan de viabilidad. Además, Hacienda ha designado ya al inspector, que formará parte de la Comisión de Control que debe crear el Club tras modificar sus estatutos. Fija también, a efectos de coordinación de las unidades administrativas para el control de la correcta ejecución de estas obligaciones, una unidad dentro del Departamento de Economía de Hacienda, que va a ser la interlocutora única y coordinadora de todas estas actuaciones para el seguimiento y control del plan de pagos. Además, el acuerdo fija cómo se van a contabilizar los aplazamientos de deuda previstos y lo hará en dos expedientes distintos. Uno por importe de casi 10 millones de euros, resultantes de la diferencia entre la deuda tributaria de Osasuna de 53 millones y la tasación de sus bienes en 43, y otro por importe de casi 11 millones de euros, correspondiente a las cargas de terceros, o sea, de los bancos, en hipotecas y avales, que pesan sobre los bienes de Osasuna. Mientras Osasuna cumpla con esos terceros, no tendrá que responder ante la Hacienda. Si incumpliese con esos terceros, entonces tendría que responder ante la Hacienda mediante la vía de apremio. Aramburo ha detallado que esos 11 millones de euros afectan negativamente al cumplimiento del objetivo de déficit y, por tanto, merman la capacidad de endeudamiento de Navarra. Y en los titulares, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha archivado la denuncia que había interpuesto Contus por una supuesta actuación irregular del Gobierno de Navarra en relación con los impuestos que Osasuna debía pagar a la Hacienda Foral. El auto es firme y asegura que las actuaciones llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo están amparadas por la ley. Contus denunció un posible delito de omisión del deber de perseguir delito. El Gobierno de Navarra ha modificado el protocolo de protección y el uso del vehículo oficial de los expresidentes del Gobierno de Navarra. El nuevo protocolo establece tres rangos de protección. El de mayor grado se le ofrecerá a la expresidenta Barcina, que mantendrá dos escoltas y vehículo oficial siempre en el ámbito de Navarra. Hasta ahora, la protección también se ofrecía fuera de la comunidad. Por su parte, en menor rango, Miguel Sanz seguirá con el servicio también de coche oficial. El cambio surge tras conocer un informe de policía foral, en el que se certifica la disminución de la violencia en Navarra y el grado de amenaza al que están expuestas las personas que han ocupado la presidencia en anteriores legislaturas. La portavoz del Gobierno, Ana Hoyo, asegura que la modificación va a suponer un ahorro de 388.000 euros. El Gobierno de Navarra también se ha pronunciado sobre el fichaje de Yolanda Barcina por la compañía telefónica. Dice respetar el nombramiento que enmarca dentro del ámbito privado, aunque asegura que habría que revisar determinados casos en referencia a la Ley de Incompatibilidades para cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa. El Gobierno sí nos preocupa un poco estos trasvases de personas que han ejercido responsabilidades políticas a las grandes empresas. Y además yo creo que esto crea inquietud no solo en la ciudadanía, sino incluso en instituciones como el Consejo de Europa, que ya el año pasado hizo un informe recomendando al Gobierno español que este tipo de situaciones no fomentaban ni la transparencia ni la confianza en la clase política. Probablemente haya que revisar determinados casos, desde luego sí, para incluso cumplir esas recomendaciones que nos vienen desde Europa. La expresidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, se incorpora a Telefónica como consejera independiente del nuevo órgano ejecutivo de DTS, distribuidora de televisión digital denominado Movistar Plus, que forma parte de Telefónica desde que la multinacional adquiriese el 100% de Canal Plus a prisa. DTS renueva su cúpula directiva y tendrá como asesores externos a Barcina y a Alfonso Ruiz de Asín, presidente de honor de la Asociación Europea de la Radio. La expresidenta de Navarra presentó en agosto al Comité Ejecutivo de UPN su dimisión como presidenta de la formación regionalista. Barcina ya había anunciado en junio su intención de no optar a la reelección en el cargo ni postularse para ser senadora ni diputada en las próximas elecciones generales. Compatibilizará este cometido con su puesto docente en la Universidad Pública, a donde había regresado tras dejar la política. Su nuevo puesto en Movistar no supone incompatibilidad con su cargo de presidenta. La Ley de Incompatibilidades de Navarra determina que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas si están relacionados con expedientes sobre los que haya dictado resolución. En las filas regionalistas, en las filas de UPN ha sido el exalcalde de Pamplona y actual portavoz del Ayuntamiento, Enrique Maya, quien se ha referido a este nombramiento que dice le llegó por la prensa. Ella en este momento es una persona que no tiene ningún cargo público y por lo tanto pues ella busca su salida profesional después de la política pues como ella entiende que es mejor, desearle lo mejor y que en su nueva andadura profesional pues todo le vaya estupendamente porque he reconocido que tengo con ella una muy buena relación personal y solo quiero lo mejor para ella. Y siguen las valoraciones sobre la no presencia de Usuwe Barcos en el desfile del 12 de octubre en Madrid. La portavoz del Gobierno asegura aceptan las críticas de la oposición pero defiende la legitimidad de la decisión de la presidenta. Subrayan, se trataba de un acto público y no institucional. Además, dice Ana Hoyos, se trata de un modelo de Estado que no comparten. Esto es un acto público, no es un acto institucional y basado en un modelo de Estado que lo que refleja es un modelo basado en la monarquía y el ejército. Es un modelo que, bueno, en principio no compartimos, con lo cual, bueno, pues la legitimidad de no asistir al acto por parte de la presidenta está ahí y que, bueno, lo que sí creemos es que es compartido por una mayoría parlamentaria actual. Sobre el desencuentro político en el Parlamento de Navarra ante la postura que debe llevar nuestra comunidad a Madrid en defensa del convenio, el consejero de Hacienda, Miquel Aramburu, ha enmarcado el debate en términos políticos, aunque considera que hay unidad en el fondo. Bueno, pues parece que tenemos algún problema para escuchar las declaraciones del consejero de Hacienda. Lo que vamos a hacer ahora es si podemos recuperar esas declaraciones del consejero. Probablemente será el único tema en el que todo el arco parlamentario está de acuerdo. Efectivamente, los ataques que están sufriendo ahora tanto el convenio como el concierto son de tipo político. No tienen fundamento económico porque las cifras que se están dando son tergiversadas. A mí me parece que en este sentido no hay unanimidad. Otra cosa es que cada partido ponga el énfasis en aquellos aspectos que más le interesa, porque eso es normal dentro de lo que es el juego político. O sea, pero lo que es lo fundamental está ahí. Y ahora vamos a irnos hasta el Congreso de los Diputados. Allí ha habido sesión de control al Gobierno, la penúltima de esta legislatura, y se ha preguntado al ministro Soria por el asunto de las inversiones de Volkswagen. Siguiendo la sesión ha estado nuestro compañero Benjamín López. Adelante, Benjamín. Buenas tardes. Como dices, hoy la sesión de control al Gobierno nos ha dejado un rifirrafe entre el Gobierno y la oposición a costa de la crisis de los motores trucados de Volkswagen. Le preguntaba al Partido Socialista, la diputada Isabel López Chamosa, al ministro de Industria, al que acusaba de haber actuado a la ligera desde el primer momento con declaraciones fuera de tono. La última, dice la diputada socialista, ha sido la de garantizar las inversiones de Volkswagen tanto en Navarra como en Barcelona. En Seat, Soria respondía asegurando que desde el primer momento han estado en contacto con la dirección de Volkswagen y que siempre, en todas las reuniones que han mantenido, les han garantizado que se van a preservar al 100% las inversiones previstas en España, tanto en Navarra como en Barcelona. Vamos a ver ese rifirrafe. ¿Pero cómo se atreve usted a garantizar las inversiones de una empresa privada? Primera consideración que quiero hacerle, señoría. Ese software no fui yo quien lo instaló en los vehículos. Es que usted, igual que yo, sabemos que todavía la empresa no ha dicho nada al respecto. Ayer, mientras estaba usted reunido con los sindicatos, casuales de la vida, la empresa saca un comunicado que va a reducir en mil millones la inversión. No sabemos dónde. En todas y cada una de las ocasiones en las que hemos estado reunidos con el grupo, aquí en Madrid y en Alemania, ni en una sola de las ocasiones, para su tranquilidad y también para la mía, han puesto la más mínima duda a preservar el nivel de inversiones que tenían comprometido en España. El Comité de Empresa de Volkswagen Navarracho publicó un comunicado en el que exige la dirección de la factoría en Landaven, que informe a la plantilla de todos los movimientos relacionados con este asunto. Y hoy la Cámara de Comercio ha mantenido la previsión de crecimiento para este año en Navarra, en torno al 3%. Cifras similares a las de la economía española. En su informe trimestral, el órgano incluye una encuesta realizada a empresarios navarros que sitúan la estabilidad política como su principal demanda. Las empresas navarras piden al Gobierno de Navarra medidas para favorecer nuevas iniciativas empresariales, un clima de estabilidad política y reducción de la presión fiscal. Así se desprende de una encuesta elaborada por la Cámara entre las medianas empresas navarras. Yo creo que esto es una llamada de atención clarísima. Es decir, yo pensaba que podía haber ido otras en primer lugar y sin embargo, fíjese ustedes, está el fomento a las nuevas inversiones en Navarra, a las nuevas iniciativas empresariales y la estabilidad política. La reforma fiscal que está por llegar genera incertidumbre en el sector empresarial, aunque desde la Cámara rebajan su nivel de preocupación. Un aumento de la presión fiscal a las familias y a las empresas es negativa para la economía y me quedo ahí, como principio general. Dicho esto, sí les tengo que decir, ya nos dijeron que estuviésemos tranquilos porque no iba a ser tanto como estaba anunciado. Preocupa la futura reforma fiscal y preocupa también el futuro del canal de Navarra y el TAP, tras la decisión del Ejecutivo de revisar estos proyectos. Que haya ahora una parada de reflexión y para ver qué plazos con qué y cómo se puede realizar y qué retornos van a tener, no nos preocupa demasiado porque la conclusión final va a ser la que les estoy diciendo, que son dos de los proyectos más emblemáticos y más importantes que va a tener Navarra. Discutiría otros. El año terminará, según la Cámara de Comercio, con un crecimiento en Navarra en torno al 3% y la tasa de desempleo con un 12,5% que se sitúa ya a 10 puntos por debajo de la tasa nacional. Las empresas familiares piden al gobierno de Usobe Barcos que les escuche. Anoche en Navarra Televisión el presidente de ADEFAN, la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, pedía al Ejecutivo que trabaje para que Navarra siga trayendo empresas, para que siga invirtiendo como hasta ahora y para que se genere empleo. La empresa familiar necesita una legislación, vamos, y unos tipos impositivos a las empresas acorde con el entorno. El empresario es responsable, el empresario quiere pagar impuestos pero quiere pagar los justos. Que los propietarios de las empresas no se sientan discriminados respecto a otras comunidades. Yo como empresario tengo que estar contento, tengo que estar a gusto de estar aquí. Navarra ha sido una comunidad autónoma que durante años ha atraído a empresarios. Yo creo que parte del éxito de Navarra y parte del buen PIB de Navarra nace de gente de otras comunidades que vino a Navarra, que se asentó en Navarra, que promovió proyectos en Navarra y que continúan en Navarra. Gracias a eso Navarra ha sido una comunidad envidia en muchas cosas. Tenemos un sistema sanitario que se envidia, tenemos unas infraestructuras que se envidia en otras comunidades. Todo eso lo hemos conseguido con el trabajo de muchos años. Lo que hay que hacer es que esto siga. El gobierno de Navarra va a destinar 9.600.000 euros durante los próximos cuatro años para renovar el concierto con la residencia Carmen Aldave de Pamplona, una entidad para atención integral de personas con parálisis cerebral y alteraciones similares. Además, el gobierno ha adelantado autorizar dos millones y medio para ampliar el colegio público se arreguren una cantidad que irá a la ejecución de la última fase de las obras, las que comprenden las instalaciones de educación primaria. El consejero de Educación ha asegurado al respecto de las críticas de Bildu por revocar a Imanol Aramburu como jefe de negociado de Escuelas de Idiomas, que no tiene nada más que añadir, salvo las explicaciones que mañana dará el propio cuatripartito. El mismo viernes sacamos como gobierno de Navarra una nota explicativa, nota que yo amplifique en unas declaraciones el sábado y a partir de ahí no tengo nada más que explicar, excepto mañana que tenemos comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno y en la cual pues lógicamente tendré que dar todas las explicaciones que me correspondan. La líder del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, ha dimitido hoy de su cargo como presidenta. Quiroga ha dicho adiós tras 20 años de militancia, una recepción reflexionada asegura. Su renuncia llega tras la polémica por la ponencia que se presentó la semana pasada sobre libertad y convivencia, en la que solo exigía un rechazo expreso de la violencia de ETA en lugar de una condena firme, como hasta ahora pedía de manera inamovible el PP. El pasado jueves se recupera de graves heridas una niña de seis años tras caer del balcón de un segundo piso en Pamplona. Sucedía en el barrio de Iturrama. La menor de origen chino se encontraba en casa con su padre cuando se precipitó desde este balcón cayendo al suelo justo en la puerta de una farmacia. Las trabajadoras vieron como la niña se desplomaba y salieron inmediatamente a la calle, la atendieron y llamaron al 112. También avisaron a las viviendas donde el padre de la pequeña no se explicaba lo ocurrido. Después de unos minutos inconscientes, la menor rompió a llorar y fue trasladada al complejo hospitalario donde su vida no corre peligro. El suceso se repetía. Solo hace unos días otro niño de tres años también caía desde el balcón de un segundo piso en su casa de Leiza. Una persona tuvo que ser trasladada también ayer, según informa Policía Municipal, tras un incendio declarado en la cocina de uno de los pisos del número 10 de la calle Carmen Baroja Nessi, en el barrio de La Rochapea de Pamplona. Hoy Unión del Pueblo Navarro ha pedido que el Ayuntamiento de Pamplona aborde el problema de la convivencia entre bajeras y vecinos, especialmente en el barrio de La Milagrosa. Los regionalistas exigen que se retome el debate de una ordenanza que su grupo presentó a finales de la pasada legislatura. UPN asegura que el problema persiste y el nuevo equipo de gobierno no ha tomado decisión ninguna al respecto. Se trata de un borrador que incluye condiciones para obtener licencias y horarios y que limita en 50 personas la cifra para pasar a ser local de ocio en lugar de bajera. En este contexto, UPN pide un plan de actuación integral para La Milagrosa. Es evidente que tenemos una labor que hacer, una labor de oposición, una labor de estar pendientes de todo aquello que haga el equipo de gobierno y aquello que no nos parezca correcto decirlo, pero también tenemos la obligación de impulsar todo aquello que nos parezca positivo para esta ciudad. Y después el Pleno, que es soberano, decidirá lo que quiere hacer en esta y en otras materias. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Milik y Ale Sánchez no llegarán contra el Albacete. Ambos jugadores siguen entrenándose en solitario. Tras su actuación en vitoria, Alex Berenguer espera hacerse con un sitio en el once. Fue el revulsivo ante el Alavés, el jugador más incisivo que pudo cambiar el sino del partido. Sin embargo, Alex Berenguer no se conforma con jugar en las segundas partes. A nadie le gusta quedarse en el banquillo. Yo lo que digo, estoy trabajando para ganarme un puesto en el equipo y luego el entrenador es el que decide. No estuvimos mal, yo creo que nos faltó un poco más de tranquilidad con balón. Tuvimos muchos juegos largos y al final pues nosotros necesitamos balón para jugar bien al fútbol. Aunque solo ha sido titular en cuatro partidos, Berenguer es uno de los ocho futbolistas que ha participado en todos los encuentros de liga. Me pide que encare, que desborde, que saque centros, que tire a puerta, que sea descarado, tenga esparpajo. Ya me he adaptado físicamente a la categoría. Con los compañeros ya llevamos dos años juntos y parece que ya las cosas van mejor. Y sobre todo eso, la concentración de no irse de los partidos como me ha pasado alguna vez. La derrota en Vitoria ha servido para templar los ánimos más en la hinchada que en el vestuario, donde señalan eran conscientes de la realidad. Nosotros ya teníamos los pies en el suelo y esta derrota nos ha venido bien para seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Con esto se aprende que cualquier equipo te puede ganar en cualquier campo y hay que estar siempre al 100%. Como vemos tanto los partidos, esta vez nos han ganado, pero la siguiente nosotros podemos ganar. La defensa titular, formada por Oyer, los hermanos Flaño y tanto David como Ney García no han saltado al césped de tajonar, pues se les ha rebajado la carga de trabajo. Milic y Alex Sánchez siguen recuperándose de sus lesiones. Aspilvidal se clasificó anoche para los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Sala tras doblegar al Burela por 3-2 después de ir ganando por 3-0. Magna Navarra quedó eliminado tras perder en el Palau. Sergio Lozano abrió el marcador en el minuto 2. Ferrao aumentó la ventaja para los locales en el 14. Dani Saldise acordó diferencias nada más comenzar la segunda parte, pero el Barça cerró el partido cuando Sota sacó portero jugador. Aicardo y Wild certificaron la eliminación navarra en los dos últimos minutos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Nace el Culturbus, la Villaversa de la Cultura. Desde hoy hasta el 31 de diciembre un autobús de la línea 4 va a transformarse en un espacio que nos conectará directamente con las actividades culturales de Pamplona y Comarca. Señoras, señores, bienvenidos al Culturbus, el autobús de la cultura. Pasen, por favor, pasen ustedes. Es un viaje directo a la cultura. En esta Villavesa podremos escuchar rap, cantautores o monologuistas. O podrán hacernos un retrato por sorpresa. Un espacio de expresión artística y de arte y que además estará en continuo movimiento. Este autobús de la línea 4 nos conecta con el Auditorio de Barañá, en Baluarte, el Teatro Gallarre y el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Desde ahora hasta que finalice la campaña, los viajeros y viajeras de esta línea encontrarán a través de las perchas informativas que se irán colgando en el interior de los vehículos, la programación que estos espacios ponen a disposición de todos y de todas. Un espacio también para promocionar a jóvenes artistas navarros, que busca promocionar la cultura especialmente entre quienes menos acceso tienen a ella. Suban y disfruten. Silencio, por favor. Apaguen los móviles. Pues así, con esta peculiar manera de viajar, nos despedimos. Volvemos a las 8 y media. Disfruten de la tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!